Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición Que si yo moría primero, él me hacía un retrato, o si él moría primero, le sacaba un son Que si yo moría primero, él me hacía un retrato, o si él moría primero, le sacaba un son Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas, que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba, con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba, con frases de cariño que él sabía decir Luego en las piernas él me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír La cosa comenzó muy niño Jaime Molina me enseñó a beber Dondequiera que estaba, él estaba conmigo Dondequiera que estaba, yo estaba con él Dondequiera que estaba, yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Música 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 Música